Hoy pido Aquí Señor, envíame a mí Hoy pido, todo por un encuentro Escucha, sacanizando Cuidado en la batalla de Dios Pagando de ti, es una mierda ¡Va a morir! ¡El nombre de Dios! ¡Va a morir! ¡El nombre de Dios! Pagando fuertes a mi boca ¡Que siempre apoyemos mismo! ¡Gracias!